Mucho esfuerzo durante todo el año y bueno, tuvimos el premio al final costó, fuimos a penales duro, como todos los partidos de los cruces hasta ahora, pero bueno, los sacamos adelante y salimos campeón acá en casa, como queríamos Un partido que lo habían arrancado ganando después se le dieron vueltas, pero bueno, encontraron ese empate que les permitió llegar a los penales y ahí te luciste vos. Sí, sí, gracias a Dios no queríamos sufrir la verdad en los penales otra vez, pero bueno terminamos terminó feliz la historia, así que felicidad y campeón, todos los chicos se lo merecen y el cuerpo técnico sobre todo, que fueron los que más esfuerzo pusieron durante todo el año, me bruce Darío y me bruce Jonathan son los protagonistas de esto ¿Qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que decían antes de los penales? ¿Qué es lo que te decían a vos, tus compañeros? No, siempre, siempre me tienen fe, yo porque me tienen como penalero, así que confiaron siempre en mí y bueno, y yo, gracias a Dios le pude pagar con la confianza que ellos me dieron La última, personalmente ¿Vos a quién le querés dedicar este campeonato? Yo a mi familia especialmente a mi abuela que está en el cielo Sí, la verdad que sí, costó mucho mucho trabajo, mucho convencimiento cuando vine acá al club que me dieron la oportunidad a los muchachos para venir a trabajar con el señor la verdad que no lo dudé no lo dudé dos veces aparte que soy un ex jugador de acá de este club para mí me dio muchísimo y le agradezco muchísimo que siga confiando en el señor porque la verdad que merecen los muchachos seguir jugando a la pelota entonces, bueno, un sacrificio que hicimos y bueno, por suerte se nos pudo dar Conozco el esfuerzo que hace los beneficios, ir a entrenar jugar partidos con este frío bueno, todo ese esfuerzo vale la recompensa Sí, por supuesto gracias a Dios ahora se llegó al campeonato y eso es lo más que tenemos es una liga esperanzina una liga señor esperanzina que es muy competitiva tuvimos que hacer un esfuerzo para convencernos a nosotros también que, bueno primero estábamos participando y después encaramos el torneo de destacar como tiene que ser y a eso se lo digo todo a este grupo acá a este grupo de muchachos que la verdad que lo dejaron todo dejan dejan un lugar de su familia para venir a practicar con este frío y bueno gracias a Dios ahí tienen la recompensa a ellos que son los que se los merecen más allá de lo deportivo se armó un lindo grupo de gente que eso es lo más importante Sí, sí la verdad que sí se trabajó para eso yo pienso que para tener logro tenés que tener un buen grupo y gracias a Dios lo pudimos lograr es muy difícil armar el grupo armar el equipo y es muy fácil que se te desarme ¿por qué? porque bueno la edad la familia el trabajo y por ahí problemas también la enfermedad por ahí cosas nos lo dejan es por eso que digo hay que hay que valorar el esfuerzo que hicieron los muchachos La última Darío ¿a quién le querés dedicar este campeonato? Este campeonato se lo quiero dedicar mi familia que me aguantó que lo aguanta al Club Central San Carlos al Club Central San Carlos que le debo un montón que esto es es algo que le pude haber dado en toda mi trayectoria de acá y de acá deportista entonces le debo un montón a este club que amo y que quiero y que le agradezco nuevamente por confiar en el Señor muchísimas gracias Muchas gracias Darío Felicidades Gracias nuevamente Un abrazo para todos